Hola chicos de Elementary, es Teacher Ángela. Me imagino que están felices de estar en familia. Aprovechen, aprovechen porque pronto volvemos al colegio. Bueno, este proyecto de esta semana va a ser esto. Es muy fácil, no se preocupen que les voy a mandar el template y lo vamos a hacer paso a paso. Y por supuesto, cuando termine de hacer esto, le vamos a hacer un mini Marshmallow DJ y se lo vamos a poner aquí. ¿Ven qué cool es? Pero bueno, aquí estamos usando los colores primarios e inspirados en Pierre Modrian. Pero ustedes pueden usar los colores que quieran. Pueden usar, yo sé markers, pueden usar, si tienen pinturas, usé pintura, si tienen crellones, pasteles, lo que ustedes quieran. Pero que me rellenen todos los espacios con estos colores, que se ve así. Y están usando punto de fuga, si pueden resolver y se aprecia la profundidad. Pueden hacer el personaje que quieran. Yo hice al Marshmallow DJ porque sé que a ustedes les gusta. Pero ustedes pueden hacer lo que más les guste, el personaje que más les guste. Inclusive a ustedes mismos. Bueno, espero que se diviertan. Bye. Hola, guys. Es Teacher Ángela. OK. Para Elementary vamos a hacer este proyecto, como ya les dije. Ustedes le hacen su propio personaje. Y, bueno, yo hice al Marshmallow DJ porque a ustedes les encanta. Pero vamos a empezar. Es muy fácil. OK. Les damos una hoja blanca, una regla, un lápiz, un Sharpie o marcador negro. Aquí tengo marcador negro o Sharpie. Una tijera. Y, por supuesto, marcadores de muchos colores. Todos tenemos eso en casa, en el pencil pouch. Bueno. El que lo quiera hacer mano alzada, lo puede hacer mano alzada. Yo lo voy a hacer con la regla. Y vamos a marcar. Vamos a hacer un rectángulo en el centro de la hoja blanca. Lo voy a hacer de dos y medio por dos y medio. Entonces, no, es un cuadrado. Vamos a hacer un cuadrado. OK. Lo estoy haciendo de dos y medio pulgadas por dos y medio pulgadas. Voy a marcar mis cuatro puntos. Para que me vea mejor, voy a hacerlo con marcador. OK. Ya marqué mis cuatro puntos en el cuadrado. Cuatro vértices. Y vamos a unir los puntos. OK. Ay, los extraño muchísimo. Pero aproveché que están en casita con la familia. OK. Ya tengo mi cuadrado. Es de dos y medio por dos y medio. Ahora, ven las esquinas de la hoja. Son cuatro esquinas, cuatro vértices. Voy a unirlos. OK. Voy a agarrar mi regla y voy a unirlos. Es como decir, los vértices de la hoja con los vértices del cuadrado. Este proyecto me encanta. OK. Ya tenemos esto que da la impresión de que es como si estuvimos encima de una caja. Lo voy a marcar con el chart y un marcador negro para que se vea mejor. OK. OK. A esto le pueden poner pausa. Cuando yo le di los materiales, le ponen pausa el video y buscan sus materiales. Cuando vayan a pintar este proyecto, lo pueden hacer con marcadores, con pintura, con acuarela, con los que tengan a la mano, con los que más les guste, con el media que quieran. Ya saben que media puede ser pastel, media puede ser acrílico, témpera, marcador, lo que ustedes quieran. Crellones. OK. Ahora voy a marcar, voy a marcar los lados del cuadrado, los voy a dividir como quieran. Lo pueden hacer al ojo o midiendo. Yo lo voy a hacer al ojo para que el video no salga tan largo. OK, guys. OK. Para que vean lo que hice, lo voy a marcar con el negro. Para que vean lo que hice, porque no se ve muy bien con el lápiz. OK. Ahora voy a hacer un punto en el medio, mi punto de fuga. También lo marco para que lo vean con el negro. Y voy a ir con la regla. Si no les gusta el lápiz que se vea, lo pueden borrar. Sin problema, porque el charping no se quita. El marcador más o menos se quita un poco, pero el charping no se quita más. Así que se ve. Ni se ve. OK. Ahora voy a agarrar y voy a pasar. Voy a guiarme por el punto de fuga y por esta línea hacer otra línea. otra línea y así voy por todas las paredes de mi proyecto. OK. Espero que la estéis pasando bien, que estén bien en familia, disfrutando uno de los otros. OK. Quien lo quiere hacer la mano alzada, lo puede hacer la mano alzada. El que quiere usar la regla, puede usar la regla. A mí me gusta mucho la mano alzada, pero como sé que a ustedes les encanta la regla, lo voy a hacer con la regla. Vieron que yo me ubico en el punto de fuga y la regla pasa por el punto de fuga y por la rayita que dice en el side del cuadrado. para hacer esto rápido, ya saben, tenemos todas las líneas hechas y ahora lo que vamos a hacer es paralelo al lado del cuadrado, vamos a ir bajando y no todo. Vamos a ir que uno sí, uno no, dos sí y al ojo. El que quiere puede medir, que no lo hace al ojo. Tiene que estar esta línea paralela a la regla, al borde de la regla. OK, guys? Y hasta agarra dos formas. Es como hacerle unos cubos, unos bricks a las paredes. OK? OK. Voltemos la hoja y vamos a hacer lo mismo. Yo lo hago al ojo. Parece más divertido. Pero, si ustedes quieren medir, lo pueden hacer. Si yo me pongo a medir, se hace más largo el video. OK, guys? Por eso es que lo hago al ojo. Pero es para que tengamos una idea. Ves como parece ladrillos de la pared. Y bueno, espero que estén haciendo todos los deberes en la casa, las tareas que le mandaron las otras teachers. Y bueno, para no perder tanto tiempo, les voy a poner el otro que ya hice y que ya repasé con el marcador negro o sharpie. OK? Cuando ya tengan este listo, cuando terminen de hacerlo en lápiz, le van a pasar marcador negro con la regla y vamos a usar los marcadores. Pueden usar el color que quieran. Yo voy a usar los colores primarios. Pueden usar marcadores, pueden usar pinturas, acrílico, témpera, pueden usar pasteles, pueden usar creyones, lo que más les provoque, OK? Y dejar algunos espacios en blanco. OK? Yo voy a usar el marcador, estoy teniendo mi punta, voy a usar el rojo. Y acuérdense, cuando vayan a pintar con el marcador, para que quede súper smooth, es una línea de estucho, una línea al lado de la otra. Y se ve súper neat. OK? Recuerden lo que les digo, a mí no me gusta que hagan, por ejemplo, que hagan esto. No. Siempre la dirección de la forma. OK? Voy a hacer primero unos rojos. este video tan largo, yo me voy a ir, voy a hacer solamente esta parte, y ya ustedes se encargan del resto, guys. OK? I love markers. I know you do, I know you love markers too. So, you are free to use your markers. But if you have paint, y si tienen pintura, pueden usar pintura, sin problema. OK, guys? Remember, one line next to the other one. Super neat. OK. Y, bueno, vamos a hacer ahora blue. Estos son los colores primarios. Estoy dejando espacios en blanco, OK? No quiero, no quiero llenar todo, quiero dejar espacios en blanco. ¿Ven qué bien se ve? Guys, los extraño muchísimo. Ya falta poco para que volvamos al colegio. Así que disfruten del tiempo en casa con papi, mami, los hermanos, los tíos, los abuelos. En casita, disfrutando de la familia y haciéndolos deberes. OK. Esto, cada uno va a hacer esto de cada lado. Y les va a quedar más o menos así. OK? Después va a agarrar un pedacito de hoja, cualquier tipo de hoja, chiquitita. La ponen aquí y van a dibujar más o menos. No van a dibujar algo tan grande. Agarrar un pedacito de hoja y dibuja el personaje que quieran. Yo hice a DJ Marshmallow porque sé que a ustedes les gusta DJ Marshmallow. Pueden pintar, dibujar lo que quieran. OK? It's up to you guys. Agarrar un charpi o un marcador negro y lo repasan. No tiene que ser charpi, puede ser marcador negro. OK? Y pueden hacer el personaje que quieran. No importa. Hay uno que yo conozco por ahí que le encanta Mario Bros y Pikachu. Pueden hacer a Mario Bros o a Pikachu. Luego agarran su tijera y recuerden cuando vayan a recortar Elbow get your body and move just the paper. Solamente tienen que mover el papel. No tienen que mover la mano. Solamente mueven el papel. OK? That's it. You just move the paper and you go all the way. Bueno, para que no se ve esto tan largo ya tenemos uno cortado y lo ponemos aquí en nuestra perspectiva. Esta yo la he hice de los colores primarios porque me recuerda a Pi y Modrian. O sea que Pi y Modrian solamente le gustaban los colores primarios no, no, no a los terciarios y secundarios era solamente colores primarios. Bueno guys espero que les quede esto súper bello en su casa. Bye!